Y entonces decidí que estar en una embajada podía servir para la lucha de alguna manera para varias cosas. Primero, abríamos un nuevo espacio de señal, abríamos un nuevo espacio desde el cual generar un simbolismo. Y yo creo que de alguna manera era ser premonitorios en un término, que era si la región no hace todo lo que tiene que hacer para ayudarnos a salir de este régimen, que no es un problema solamente venezolano, sino un problema regional y hemisférico ya. Así como los políticos estamos llenando las embajadas, sus países se van a llenar de venezolanos refugiados. Mientras la decisión no sea llenar las cárceles, hay que resguardar. Cuando la decisión sea otra, saldremos todos. No sé, al final la gran pregunta que uno se hace como político siempre es qué decisión ayuda más a la causa. Quienes consideran que ayuda más salir, salen. Quienes consideran que ayuda más estar preso, lo hacen, como fue el caso de Leopoldo en el 2014. Quienes consideran que es estar en una embajada, lo hacen. Ahorita, al menos lo que hemos venido discutiendo en el partido, es que en este momento, en el que ya la visión de Maduro dictador está instalada en todos lados, al menos en el corto plazo, no conviene que vayan metiendo presos a los diputados por separado. Creemos más bien que puede generar un efecto de temor en la población, etc. Tu cuerpo aquí, pero tu mente afuera. Y eso me ha servido mucho, porque con las limitaciones obvias que hay, el poder producir mentalmente, hacer cosas, hablar por teléfono, te hace entender que aunque no estás libre, tampoco estás preso. O mejor dicho, esa parte de tu libertad nunca te la terminan de quitar. Ok, gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad, en nombre de todos. Vale, listo. Digo eso entonces. Ustedes saben dónde es, ¿no? Que no le hemos todavía, porque está esperando una última cosa. Me dijo básicamente eso. Que esperemos un poco. Gracias. 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 Gracias.